muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón que tengan un hermoso hermoso día hay medio y perdón este trabajo va derechito a méxico esto es un trabajo que la muchacha quiere que su novio que está en los eeuu doy esta indicación así para que ella vea que es su trabajo ya que no muestro las fotos pero ya le da miedo que vea la foto entonces quiere que su novio de aquí le dé mucho 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 dinero y que no tenga ojos para nadie si no es solamente para ella entonces vamos a hacer un trabajo con piel y vamos a utilizar nuestro cuerpo que siempre les digo que utilizo esto porque lo simbolizo como el cuerpo de la persona entonces cuando hacemos esto tenemos pies estómago cabeza bueno la cabeza la ponemos de una muñeca pero en este caso no lo vamos a hacer porque la vamos a llenar de mucho dinero porque ella quiere que nos esté dando dinero dinero y dinero por eso es que vamos a rellenar esto con los polvos de dinero para que siempre me esté trayendo dinero a mis manos esté llegando dinerito y este y que es solamente tenga ojos solamente para ti y nada más que para ti y vamos a envolver esa piel con puros billeticos por puros billetes vamos a rellenarlo para que ese hombre te dé de los verdes por eso es que vamos a utilizar muchos dólares para que le esté mandando dólar dólar y dólar allá a méxico así que vamos a ponerle el polvo de vendinero llama dinero todo eso para que venga el dinero a manos llenas y hay perdón que ando por aquí atrás recogiendo los polvitos que les digo vendinero llama dinero dame dinero todo lo que sea de dinero que ese hombre venga y la llene pero de dinero pero sobre todo amor porque también utilizamos necesitamos amorcito entonces vamos a hablar también con puras muñecos de hombres para que este hombre esté armonizado con ella y que el miembro solamente quiera tener relaciones con ella utilizamos lo que son los billetes aquí es de un millón de dólares que equivale como hace no sé cuántos billetes de 100 lo hacemos un millón de dólares para que ella siempre esté le llegue el dinero a manos llenas a su casa vamos a ponerle también mucha miel miel de amor para que él esté enamorado de ella enamorado y atormentarlo para que no tenga ojos para ninguna mujer que no sea mi clienta aquí tenemos nuestra piel utilizamos esta piel como símbolo de abrazarla y darle todo lo que ella necesita entonces eso es por eso utilizamos esta piel y después ya envolvemos en nuestro manto rojo para que sea un trabajo de puro amor ya luego comenzamos las velaciones y estén y pedimos a nuestro señor lucifer que lo tenga él amarrado hacia ella y que ninguna buscona llegue a pedirle dinero a veces cuando estamos en otro país pues es difícil porque las tentaciones llegan a flor de piel ahí cuando son mujeres que quieren dinero y este pues se arriman a los hombres estoy en silencio porque en cada vuelta estoy pidiéndole a ver al preparado lo que quiero y que sea ella la que brille como esta escarcha me encanta esta escarcha blanca me fascina porque lo que nos da es luz que este brillo le llegue al hombre siempre que esté enamorado de ella es un trabajo de amor ok entonces amor con dinero vamos a poner vamos a ponerle nada más una pizquita de lo que ella ya sabe para que mire vamos a ponerle los zapaticos vamos a poner nuestra manteca de corojo vamos a poner nuestra manteca de corojo vamos a ponerle nada más a las fotos vamos a pegarlos vamos a llamarlos vamos a llamarrarlos no voy a quemar esto no lo voy a quemar porque lo voy a meter dentro de nuestro cuerpo o sea, del cuerpo ficticio de nuestra clienta para que haya mucho amor mucho dinero, mucha prosperidad y que ella pues se llene a manos llenas con todo ese dinero ya hemos trabajado todo nuestro dinero ya le pusimos los aceites de vendinero todos esos billeticos ya tienen los aceites de vendinero dame, dame todo tu cheque y vamos a ponerlo dentro vamos a estar poniendo el polvo de vendinero vamos a dejar un poquito porque ocupamos la mezcla para ponerlo afuera amor y dinero es lo que necesitamos en esta vida menos odio menos menos odio la gente está llena de odio este ustedes ven no sé si ustedes ven un programa que dice la casa de los famosos se meten al facebook de la casa de los famosos y está lleno eso de odio de rabia de racismo una cosa terrible vamos a poner nuestro azúcar con el brillo para que ella sea la que esté brillando no voy ven que no puse ninguna ceniza aquí porque esto lo voy a necesitar también para otro trabajo de abre caminos para que la persona siempre esté brillando en dinero vamos a poner nuestra miel y de encima de nuestra miel vamos a con la piel pero gracias a a a ustedes tengo más gente que me quiere y menos que me odien pero no soy monedita de oro para caerle bien a nadie yo hago mi trabajo y punto pero yo les agradezco todo ese amor que sienten por mí con la piel vamos a que esto sea dinero dinero y dinero que me dé mucho dinero que yo brille por eso lo ponemos aunque es un trabajo de amor pero el interés básico aquí es el dinero por eso lo ven que lo lo hago de esta manera ok ahora sobre nuestra piel le ponemos el billete de mil lo amarramos y queremos que este envoltorio sea de dinero que esta piel esté cubierta con todos los lujos que puedan darle este hombre a ella cualquier lujo que esté en el alcance de la mano de ese hombre se lo dé a mi clienta pero sobre todo con el amor que ella necesita y que ninguna mujer se fije en él lo envolvemos en nuestro manto rojo y ahí queda el envoltorio de amor ok y empezamos a poner las velaciones que les dije todo es de rojo pero estos fósforos se me llenan de de aceite y me cuesta un montón por fin con uno que tenga prendido ya prendo los demás a veces este tengo enemigos pero les encanta estar viéndome hablan de mí y siguen viendo mi canal no se pueden abstener a no mirarme se imaginarán ustedes no si me odian pues para que me miran para que miran videos que subo y vamos a hacer la oración la oración del dominio vamos a dominar a este hombre ve que solamente estoy poniendo una muñeca que es la clienta mía y la demás son hombres porque lo que yo quiero es dominarlo al 100% venimos venimos después de esto ya venimos con la oración del dominio a nuestro señor lucifer ave maría así es como hemos terminado nuestro ritual de dominio con dame dame todo tu dinero dame todo tu cheque dame todo tu sueldo solamente para mí y nada más que para mí con este fabuloso y espectacular ritual de dame todo lo que tienes termino este video porque ya ahora empieza la oración del dominio y empezamos con un poquito de tabaco que es con lo que vamos a hacer la apertura quemando tabaco y fumando un poquito de tabaco porque lo necesitamos y después de eso pues ya esto lo podemos poner en un lugar donde crezca la vegetación esto no va a ningún cementerio esto no va a nada negro porque esto es dinero dinero a manos llenas para mi clienta gracias a ella por buscarme que viene por facebook gracias a a ella que me localizó por otros medios recuerden que siempre les digo que deben de tener mucho cuidado tengo muchas personas que suplantan mis videos y muchas personas pueden hacer cosas que bueno ya me cansé de decirles eso pero tengan mucho 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 cuidado este ritual para no perderme porque voy directo a la oración ok entonces con este video lo puede amarrar usted puede amarrar a su jefe a su amante no porque no quiero que tengan amante a su novio a su suegra a quien usted quiera tener un favor especial de la persona usted puede hacer este tipo de trabajo ya dependiendo se cambian las velaciones dependiendo el caso que sea mejor para usted así que me despido una vez más agradeciéndole la atención que pusieron hasta el último momento y siempre estaré muy pero muy agradecida con ustedes por la fe que le ponen a los trabajos y sobre todo la fe ciega que tienen por mi canal y muchísimas muchísimas gracias por el amor que siempre me dicen que tienen hacia mi persona que no lo merezco porque de verdad es un amor tan grande que ustedes que la quiero que la amo dios mío este yo vivo muy agradecida con ustedes por ese gran cariño que ustedes sienten por mí muchísimas gracias y nos vemos en el próximo próximo video pueden llamarme al 203 509 08 1 3 y con mucho gusto les estaré dando la información déjenme ahí un audio yo les estaré mandando un mensaje con mi voz para que ustedes sepan que están tratando con la señora Ana ok así que les mando un enorme abrazo y nos vemos en el próximo próximo video